Mr. Service, Rivadavia 5512, local 45, teléfono 432-4678. Él está siempre dispuesto a dar una ayuda y a dar una mano. Una ayuda de arriba y una mano de abajo. ¡Aplausos para Paco de arriba! Mi licenciada Maricé Romero, atención psicológica, adultos y adolescentes, consulta de 3 a 21 horas. Primera consulta gratis, teléfono 631-4213. ¡Aplausos para Paco de arriba! 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 Esto eran los lugares donde podés retirar la programación Sabés que de esa manera nos podés ayudar Vamos a ir ahora a la votación Seguimos los de teatro abiertos Guardando las cosas Aunque ustedes creen que tienen poca producción Están una hora antes y una hora después Siguen acá guardando y ordenando todo el desorden que hacen Bueno, ahora las películas que tenemos son El juego de las dégrimas El policial este Excelente Hechizo de luna Trabaja Cher y Nicolas Cage Es una comedia The Wall que nos pidieron la película de Pink Floyd Es una comedia italiana El teléfono para salir al aire es 902 ¿Qué aire sabían? Esteban de Paternal le habla ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, señor Esteban? Quería salir al aire, no sé, me tuvieron el teléfono ahí Ahí colgado, te estuvieron Ah, sí Disculpado, que pase el teléfono para salir al aire ¿Qué le contigo? ¿Toma así? Claro, cuando lo ha ocupado se va al contestador Ah, bueno Están llamando ahora al 902 Siguiendo un contestador y un mensaje Yo lo puedo después escuchar Ah, bueno, bueno Para que le... Bueno, porque fue uno de los mejores teatros abiertos de los que vi hasta ahora ¡Muy bien! Sí, 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 realmente es muy bueno, ¿eh? ¿Viste? Uno de los mejores teatros abiertos Completito, ¿viste? Ya tienen teatro, tienen poesía Reí todo el tiempo Y bueno, eso es lo importante Que la gente por no se arregla No, 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 no regalamos porque no vivimos de regalado como él No, ya sé, ya sé, no, se lo diga chiste No, porque acá la gente se ganó en el otro programa anterior Bueno, ¿y cuál es hoy para gustar ahora? Tenés feos, sucios y malos La película de Gold, de Prince Floyd El juego de las lágrimas Y el chiste Y el chiste Y malos La verdad que me desvelo con ustedes Estoy hasta la madrugada con ustedes Bueno No, como estoy desocupado y todavía no consigo nada Este, eso es lo que pasa Cuando uno tiene 46 años acá en este país ya no servimos Digo eso para que ustedes lo digan, ¿eh? Listo Bueno, los que tenemos 46 o más de 46 Acá no hay trabajo Hay que decir la verdad Sí, sí, eso ya lo sabemos No hay, no, hay absolutamente Lo que pasa es que este fin de semana nosotros nos hemos visto Nos hemos vuelto medio así tranquilos Porque el lunes empieza la semana Sí, 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 sí Ya estamos y comenzamos de nuevo a ser perseguidos Este gobierno que nos va mañana Sí, sí Hoy más o alguna Alguna promesa más O nos bajará el presupuesto de salud Nos moriremos de hambre Nos moriremos de sida Nos moriremos de... Sí, sí, sí Entonces como nos van matando día a día El fin de semana dijimos, vamos a frenar un poco Claro, por supuesto Como ellos se van a jugar al golf Nosotros vamos a divertirnos un poco Por lo menos, pero ya sabemos Que los que nos esperan en un rato No, pero ahora va a seguir la semana esta O va a seguir el show otra vez No, ya sé, no, pero El show ese de Coppola Solo se lo tragan los No, 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 imbéciles Los imbéciles Se pueden tragar eso Que miren Mauro Guiones todos los mediodías Que invita a la chica A la sobrina Al amante del amante Bueno, y listo Es lindo, es muy lindo Nos entretiene con él Y si no vienen los nabos de la noche Que dicen, oh, yo no sabía Que había cocaína Yo nunca probé, nunca fumé un facito Nada ¿Qué es eso de la madre? Todos así, todos Ah, miren un mal que salió el caso Coppola Así me di cuenta que existe la cocaína Gracias, gobierno Gracias, maestro Dovald Es que lo puede decir por televisión Lo dice Sí, sí Te mando una Te va Saludos a ahí y a los Siguen trabajando los trabajadores Esperar y adorar Un abrazo Bueno, tenemos entonces El juego de las lágrimas De Wall Feo, sucio, si malo Hechizo de Luna Ya saben que pueden dejar Su mensaje también en el 902-7861 En el contestador Ahí es solamente preso Hola Hola, ¿cómo estás? ¿Quién habla? Ariel, te voy a llamar ¿Qué tal bien? Madrid ¿Quién quieres ver? Yo, Hechizo de Luna Hechizo de Luna Listo Querías comentar algo Así Te vas a dejar engañar Mañana vas a ver a Mauro Viale No, no Me dormí Mañana dormís Sí, hasta las 4 de la tarde Con tarde no miraba a Mauro Viale Cualquier cosa, ¿no? A la 1 fácil Listo Listo A la 1 comienza el programa, ¿eh? Estás listo Chao La doy fiel La no... La de novela De cómola Chao Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Hechizo de Luna, no más Después voy a escuchar los mensajes Que dejen en el 902-7861 Pueden decir la barbaridad Antes había llamado Guillermo de Caballito Que no le había ocupado el programa Teatro Abierto Porque le parece que tendría que ser un poquito más profundo Pero bueno De a poquito se va a lograr la profundidad que uno busca Hola Hola ¿Quién habla? Diego Diego, ¿qué querés ver? De Google, de Floyd Listo ¿Vos qué vas a hacer esta semana? ¿Qué anzuelo o te vas a tragar? ¿Vas a ver mis chiquititas? ¿O vas a ver a Cópola? ¿Qué vas a ver? A Mauro Viale No, mirá Yo atletismo, ¿no? Atletismo, sí Mejor hay que correrla con esta Unos americanos Y vení a continuar esta hora Así que nada Bueno, dale Un abrazo Chao, suerte Chao, suerte Bueno Hechizo de Luna tiene dos votos De Floyd tiene uno Todas sus semanas tiene uno Y debe ser Debe ser que te digo ¿Hola? Hola ¿Quién habla? Habla Diego Diego, ¿dónde sos? Calce de Flores Diego, ¿qué querés ver? Eh, quiero ver Que por favor Me pase algo del perro ¿El perro Santillán? No ¿De qué perro? Del perro ¿Qué perro? El perro que los parió ¿El perro que los parió? Sí ¿A nosotros? No, 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 no El perro No, el perro Del teatro abierto Ah, del teatro abierto Sí Ah, teníamos antes Del perro que los parió Lo que pasa es que nos Todos esos casés Fueron expropiados Ah, ¿cómo expropiados? Claro, porque hubo unos revolucionarios El año pasado Sí Que decían que ellos Iban a hacer la revolución Y vinieron Y como la policía No nos podía robar Todos los casés Ellos dijeron Bueno, trabajemos para la policía Y vinieron disfrazados De Quebracho ¿Viste el grupo Quebracho? Sí Nos golpearon la puerta Entró y se llevaron todo Y se llevaron Lo que había filmado Ese El perro que los parió Ah, está Bueno, ya Lo vamos a ver Si lo conseguimos de otro lado A ver, tío Vamos a ver ¿Y qué vamos a hacer? No solo La derecha Este Es de derecha También los que se dicen De izquierda También tienen su Sí Su vetita, ¿no? Sí, sí, sí Bueno, entonces No sé decir Ahora, ¿qué querés ver? Feos, sucios y malos De Wall Hechizo de Luna O El Juego de las Lágrimas No sé A ver, ¿cuál es? A ver, ¿cuál? El Juego de las Lágrimas Es un policial ¿Policial? Sí Hechizo de Luna Y Feos, sucios y malos Comedias De Wall La película de Tres Y bueno De Wall De Wall De Wall ¡Ahí! Un abrazo, ¿eh? Chao, vosotros Y bien, ¿seguen? Que el copulo anda suelto Chao De Wall Bueno Páganos de Wall De Wall De Wall Uno más 902-7861 Para salir al aire 903-8131 Para dejar el teléfono ¿Hola? ¿Quién habla? Marcelo Marcelo, ¿qué querés ver? Quiero ver El Juego de las Lágrimas El Juego de las Lágrimas Listo, Marcelo ¿Con quién estás con el Jajaja? Con una Con una Turrita Turrita Escuchame ¿Es alguna de las amigas De Copola Tía O amante O hija No sé Porque hay tantas Que hablan ahí Y mirá Rajuña el paquete Rajuña Sí También anda ahí Sí Armando Enrolando Todo Sí Bueno Un abrazo, ¿eh? Chao, verón Chao Copola anda suelto Che, ¿cómo es esta historia De que ahora Lo van a soltar En primer momento? ¿Hola? ¿Con quién nos van a entretener La semana que viene? ¿Hola? Hola ¿Quién habla? Nicolás Nicolás, ¿qué querés ver? Hechizo de Luna Hechizo de Luna ¿Con quién nos van a entretener Esta semana? ¿No sabés? Porque parece que lo de Copola Se corta ahora Sí, yo me voy a entretener Con ustedes Ah, bueno Uy, qué lástima Yo digo Mauro, ¿qué va a hacer esta semana? Lo único que me entretengo A la noche Porque durante el día no estoy Ah, bueno Entonces estás salvado De esas cosas ni me entero Por suerte ¿Eh? De esas cosas de Copola Esas cosas ni me entero Menos mal, menos mal Habría que hacer eso, ¿no? Habría que venir de noche Prender Utopía Y servir otro mundo, ¿no? Lo único que hago Bueno Te mando un abrazo, ¿eh? Otro para vos Chao Hasta luego Hay gente que se salva en este mundo, ¿eh? No Pobre Pobre no quiere Pobre las lágrimas Pobre las lágrimas ¿Hola, Utopía? Hola, sí Habla Jorge de Voto Jorge, ¿quieres ver Jorge? Eh, Juego de las lágrimas Juego de las lágrimas Va ganando nomás Sí, la verdad Bueno, esta semana ¿Con qué nos van a entretener el gobierno? ¿Con qué nos va a distraer? No sé Anda a saber Quizá nos venden globitos ¿Globitos? Sí, anda a saber ¿Qué nos van a poner a nosotros ya? La aduana paralela no prendió Porque no pudieron llevar preso a nadie ¿Viste? O sea, comenzaron a tratar de procesar a alguno Y justo estaba el portero, ¿viste? El que limpia Sí La aduana Y dije, no, y si lo metemos en cana a este No, no, no Y no quedó nadie en cana Entonces, ¿viste? La aduana Siguió de largo Y lo de Escópola El único que quedó en cana Hasta ahora es Escópola, parece Sí Y ahora el niño de Falta Me parece que va a terminar Dicen algunos va a terminar el jueves preso ¿El jueves, Bernardo? Sí, van a salir todos los demás Sí, sí Toda la manga de tráfuga Pero está todo bien Para mí el que la vendiera era el juez Claro, el juez era el que tomaba Claro Te presentan el juicio y ya aparece con tres papelitos Sí, cualquier cosa Pero no hay problema, está todo bien Igual Un abrazo grande Viva Mauro Vidal Esta semana no vas a tener locos, seguramente Que se muere Nuevas declaraciones de la sobrina de Coppola Que vuelva al fútbol de primera Claro Eso, que vuelva al fútbol No, te acordás que era en el mundial cuando estaba en el fútbol ¿Qué esperan a llevar? Ahora se cobra 550 mil dólares por mes del programa ¿Para qué carajo va a volver al fútbol? Bueno, te mando un abrazo entonces Que va a tener No, ahora ya cobra de la T.T. Roba el valor Por eso Te mando 550 mil dólares se lleva 550 mil dólares por mes Sí, por mes Qué va ¿550 mil por mes? Sí Pero yo me hago fascista entonces Sí, es de verdad Y yo soy amigo de mí Un beso grande Qué bárbaro Qué bárbaro Bueno Fabián, tenés un segundito, Ana Que te quiere decir algo ¿Hola? Seguimos acá ¿Qué? Seguimos acá El estudio El estudio El martes Yo te llamo el martes El miércoles me hago el estudio Que me hago el estudio Porque tengo la úlcera ¿Eh? El miércoles Llamame el martes a la noche Y quedamos Y a esta hora más o menos Y Sí, sí, sí Esperá, esperá Esperá A Claudia me anotás el teléfono de Ana Si yo la llamo el martes a la noche Y es para que me hagan la endoscopía A ver si me puedo curar esta maldita úlcera ¿Hola? Por fin ¿Quién habla? ¿Cómo te va, Valeria? ¿Cómo me llamo? Yo sé Todos los nombres Tenés un nombre diferente Escuchame ¿Qué puedo hacer para curarme de la úlcera? Y podés hacer varias cosas ¿Por ejemplo? Bueno, yo sé que es buena la leche La leche, bueno Ahora meto un par de litros de leche Tres niñas Pase chivo de paso ¿Las tres niñas tienen que ser? Sí, sí, sí Bueno, está bien ¿Qué querés ver? No, The Wall está, ¿no? The Wall, Hechizo de Luna Feos, Suces y Malos Y el juego de las Lágrimas Bueno, Las Lágrimas y The Wall no Pues yo lo hice en la semana, The Wall Bueno, Hechizo de Luna Ah, bien ¿De qué se trata? Es una comida con Nicolas Cage Y Che ¿Y la otra que nombraste? ¿No corta? Feos, Suces y Malos Es una comida italiana No ¿Listo? Hechizo de Luna Bueno Besito Un beso grande Que curas rápido Chao Chao Bueno, va ganando Juego de las Lágrimas, ¿eh? Y Hechizo de Luna están empatadas ¿Mustopía? Hola, Gabriel del Voto de nuevo ¿Qué tal, Gabriel? Buena ¿Tenés alguna idea de qué va a pasar esta semana? Y bueno, para ser más familiar de Cópola ¿Más familiar de Cópola? Ah, ¿qué van a decir? Lo que se dice que va a aparecer un travesti Que estaría involucrado del asunto Ah, hace mucho nos hablan de los travestis, ¿no? Y seguramente salgan con travestis Alguna historia de esas ¿Qué querés ver? Yo, Hechizo de Luna Hechizo de Luna Bueno, va ganando Hechizo de Luna, ¿eh? Pero pasa ganas, está en... Sí, sí, lo vamos a pasar en tela ¿Eh? ¿Pasta de votación? A ver si está viendo la cosa No, no, ya, ya Ya cortamos el turno al título Bueno, listo Chao Bueno, va ganando Hechizo de Luna Tiene seis votos Del Código de Alagre Más tiene cuatro ¿Hola? Feos y malos Feos y malos Feos y malos Mirá, a mí me gusta Feos y malos Porque ya la vi una vez Sí, le puse la... Sí, realmente es una muy buena película Lástima que la mayoría de ellos Que está votando Debo conocerla Porque es una película vieja, ¿no? Como que... Sí, sí, pero de las comedias Es la mejor Es muy buena, es muy buena Deberías pasar un poquito de... Igual, en general O sea, si no gana hoy En la semana yo la pongo De votación de nuevo Bueno ¿Está bien? Bueno Escuchame, esta semana ¿Cómo ves la mano hoy? Miren, ¿qué va a hacer? Nos va a sacar la flexibilización laboral Nos va a bajar más el presupuesto de salud O va a bajar... A ver, ¿qué más nos puede sacar este tipo? El presupuesto de educación, ¿no? Porque esta semana Bajó el presupuesto para SIDA Para los enfermos de SIDA Ahora, ¿qué bajará esta semana? Mirá, te digo una cosa Esta semana no sé Pero por ahí el cine semana que viene Nos trae a Luis Miguel gratis al obelisco Para que 300.000 personas vayan a verlo Y digan qué bueno que es menes Exactamente ¿No? Puede más Ricky Martin Que la Plaza de Mayo Alguno que diga que por sí le gustan las mujeres Exactamente Es cualquiera Realmente el pueblo nuestro es cualquiera No, no, el pueblo no es Nunca, ¿qué querés que te diga? Yo el otro día veía eso por televisión Y me dolía Me dolía el ángel, ¿eh? Porque le estamos cociendo mucho a esta historia Y ver realmente que la gente se convoca para ver a Ricky Martin Este, me duele Me duele tres convocatorias donde hemos sido un poco Vamos a ver Vamos a ver si cambia la cosa De a poquito Vamos a empezar Espero una semana poder ver la que me gusta a mí Y bueno, y que gane, ¿cómo se llama? La otra, ¿no? La... Está ganando ahora Ahora está Fiosos y Mara ganando Hechizo de Luna, ven patrón Chao Bueno, Fiosos y Mara tiene siete votos El Hechizo de Luna tiene siete votos, ¿eh? ¿Estopía? ¿Quién habla? Mario de Voto Mario, ¿qué querés ver? Hechizo de Luna Hechizo de Luna Mario, ¿cómo ves la semana esta? Vivo Hechizo de Luna ¿Cómo, cómo? Es una fachada ¿Es una fachada? Ah, sí, es un teatro de aquí Pero, ¿cómo si la justicia camina, educa y cada día estamos mejor? Los jueces cada día, este, jugan mejor ¿No lo viste? Chacho Álvaro le dio un abrazo a los tribunales Que dice que los tribunales son muy lindos, muy buenos Un universo de siempre, ¿no? ¿Cómo nos engañan diez veces las zapas? Estamos como un cosito Ah, bueno Vamos a ver qué nos inventan esta semana Lo que pasa es que siempre nos inventan cosas Siempre nos inventan cosas Yo escuchaba lo primero que hablaba de Viena Y te decía que traía Ricky Martin Y traía este, traía el otro ¿Esto siempre pasó? ¿Y siempre nos pasa? Sí, no, ya lo sé Acordate, el Mundial del 78 Siempre tienen algo para inventar Hay algo nuevo Pero estamos laburando lo que lo estamos haciendo ¿Viste? Siempre vamos a estar en la misma Y no vamos a cambiar nada Y bueno, algún día vamos a tener que salir todos juntos Y no ir a la receta de Ricky Martin Y ir a Plaza de Más La frulla y todo lo demás Ya saben cómo vienen, ¿no? Sí, sí, ya lo sé Ya sé quién la compra Y quién tiene la plata para comprarla El teatro este es para gente que tiene mucha guita Por eso está saliendo mucho en los medios y demás Exactamente ¿Tiene guita y demás? ¿Qué le va? No le va ni le viene Que es cópula que sabe Le requiere Sí, sí, no va a cambiar nada Así que, negro Hay que darle para adelante Te mando un abrazo Muy buena onda, che Gracias, eh Chao ¿Utopía? Hola, Fabián, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Marcia Marcia, ¿qué querés ver? ¡Marcia! ¡Marcia! ¡Aleluya! ¡Marcia! 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 ¡Volví! 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 ¡Marcia! ¡Marcia! ¿Vas a recitar una poesía? No, 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 no ¿Cómo que no, Marcia? No, no, no No, no, no No, mami, ¿qué haces ser una poesía? ¿Eh? No, no sabés ninguna No, no, no ¿Qué haces ahí, Diego? No, no Ninguna ¿Ninguna? No ¿Qué quieren ver? Queremos ver Hechizo de Luna Hechizo de Luna Bueno, va a ganar Mi hermano te quiere cantar una canción Bueno, dale, dame Vení, Rodrigo ¿Qué canción? Vení Bueno, chao, un beso Chao, Martio Hola ¿Qué canción vas a cantar? Esperá Míralo de este modo Dale Esta compleja la muchedumbre Te preocupa lo que dirán Hay más piedras en el camino Que las que podrías contar Ahora tienes la fuerza Que te ha dado tu propia voz Somos muchos sobre la tierra Muchos hombres en pos del sol Míralo de este modo Todos juntos para cantar Míralo de este modo Sopla un viento Sopla un viento Libertad Míralo de este modo Y te acercas Seremos más Uno más uno Siempre ha sido Simple para sumar Ya está Muy bien Te mando un abrazo ¿De quién es? Rodrigo ¿De Rodrigo qué? ¿De quién es la canción? Ah No sé ¿De quién? Otro día me decís Bueno Te mando un abrazo Rodrigo ¿Podés poner otro voto? Bueno Te pongo otro voto Bueno Chao Chao Diego Decime Diego ¿Qué querés ver? Menin Duval de Cavallo Ah Eso lo vemos todos los días Pero ¿Qué es de película? Jesús y Malos Listo Ah Por eso fue Menin Duval de Cavallo Te mando un abrazo Igualmente Era muy sutil Era muy sutil Chao Chao Bueno El ciclo de terror Lo sabe Fijate En el otro Llamar Algunos O hay que llamarle este número Hola 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 ¿Qué tal? ¿Quién habla? Alejandro Alejandro Sí ¿Qué querés ver? Eh Sucio Si mal Sucio Si mal Lías Eh ¿Sabes qué era lo que Iban a mandar la semana que viene? Sí, sí Esta semana Alguna primicia El tema es hoy Hoy de la noche Porque si hoy se quedan Toda la noche así sin dormir Mañana es cuando Cuando se Allí salen a las 7, 8 Fisurados ahí Se les ocurren las cosas ¿Cómo, cómo? Claro Según Si Menin está toda la noche sin dormir ¿Entendés? Ah, porque se quedó Claro Copoleando Claro Duro ¿Ves? Ahí Es cuando se les ocurren las cosas Claro Pero ellos Yo creo que no se les ocurra a Menin Es lo único que hace Le dan el discursito Y lo lee No, pero tiene amigos Tiene amigos De asesores De la mesa redonda El secretario ese privado Que es amigo de Cópola Segura Bueno, espero que no se les ocurra Nada malo esta semana O las que se queden dormidos Que les haya Estén muy cortadas La cosa Para que Claro Para que les caiga mal Bueno, te mando un abrazo Otro para vos Que tenga genial No sé qué sé yo Un besito Chao Saludos Estos chicos Andan sueldos Bueno Ganó Están empatadas Hechizo de Luna Y Feo Suicis y Malos Uno, dos y tres Tengo marcado Utopía Hola, ¿qué tal? Pancho habla ¿Pan? Yo quiero la de los Thanos Feo Suicis y Malos No, no, no La de los Thanos Hechizo de Luna Ah, Hechizo de Luna La Comedia La Comedia A ver si me alegra el corazón Un boquense Que tengo Ah, bueno, bueno Podrían esta semana Hacer algo con Boca Por ejemplo Que gane Boca Si gana A lo mejor La gente se alegra un poquito Imagina Yo creo que va a haber Revolución esta semana En mitad más uno, sí Y sí Bueno, bueno Ya, la boca Compran jugadores Echan a jugadores Y no pasa nada ¿A todos le dicen a Boca? ¿Cómo le dicen a Boca? A Boca le dicen Manguera vieja ¿Por qué? Porque pierden por todos lados Pierden por todos lados Ah, está bueno Bueno, si querés Podés pasarte a otro club Que es el Argentino Juno Que se fue a la B Por lo menos No, nunca, nunca No, saquen eso Corta Encima, encima saca Voy a poner el canal Poné al TC Que debe estar más brovial En este momento Porque me enfado No hay nadie En la televisión Me sale salpullido Uy, qué lástima Bueno, te mando un abrazo Chao, buenas noches Chao No puedo buscar el teléfono Vamos a marcar de acá A ver Uno, dos, tres Bienvenido Mi nombre es Fabián Moyano Hola Sí, sí Estoy llamando a la casilla Está llena Por favor Borre los mensajes Usted tiene 21 mensajes nuevos Para escuchar sus mensajes A ver, a ver Vamos a escuchar los mensajes A todo el aire Ingrese tres ¿Qué dijo? Tres Para borrar No, no, no Para escuchar sus mensajes Ingrese uno Ahí está Uno Mensaje nuevo Mensaje recibido hoy A 12 14 AM 12 Sí Cuando escuchan Tienen que dejar mensaje No dijo nada No dijo nada El mensaje ingrese uno Para guardarlo Ingrese dos Para borrarlo Ingrese tres El mensaje ha sido borrado Vale Siguiente Mensaje nuevo Mensaje recibido hoy A 12 15 AM Un minuto después Un minuto después Sí Nadie dijo mensaje A ver Julieta, dale No se atrevió No se atrevió Bueno Bueno Me parece que La más difícil La más difícil A ver Y mira Yo no sé contería La más difícil Porque Porque la tengo anotada ¿Me estás hablando a mí, Culieta? Un colmo, te digo Ah, está grabado Está grabado Esto es lo primero que hablamos conmigo O sea, que mire Como es la tecnología Ahí está Uno Para guardarlo Ingrese dos Tres El mensaje ha sido borrado Siguiente Mensaje nuevo Mensaje recibido hoy A 12 22 Ah, ya Siete minutos después Yo salí al aire, loco Ahí está Si se puede, va Ya estás al aire Para repetir el mensaje Ingrese uno Para guardarlo Ingrese dos Para borrar Tres El mensaje ha sido borrado Sí, qué lindo Siguiente Mensaje nuevo Mensaje recibido hoy A 12 23 AM Un minuto después Este es un nuevo A ver, si tengo Culieta Culieta ¿Vos decís a la que improvise ahora? Eh, no sé Bueno, vamos a tocar tres El mensaje ha sido borrado Siguiente Mensaje nuevo Mensaje recibido hoy A 12 23 AM Bueno, quería decir que la eliminanza A un almohadón ¿Un almohadón? Culieta 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 Mensaje ha sido borrado Siguiente Mensaje nuevo Mensaje recibido hoy A 12 25 Bueno, ganó el hechizo de luna Vamos Muy bien, Fabián Habla Carmen ¡Gracias, Carmen! ¡Gracias, Carmen! Vos y Claudia Muy bien Me alegro mucho Eh, te habrá dicho Claudia El planferma Y estoy todavía Media Callata Pero me gustaría Si pudieras Que me pasaras A ser maestro de música Bueno ¿Sí? Bueno, Carmen Chao, Fabián Un beso a vos Y a Claudia Chao El mensaje ha sido borrado Mientras tanto pongo en cuarto el apellido Mensaje nuevo Mensaje recibido hoy A 12 25 AM Para repetir el mensaje Ingres El mensaje ha sido borrado Siguiente Mensaje nuevo Mensaje recibido hoy A 12 30 AM Para repetir el mensaje Ahí cortó El mensaje ha sido borrado Siguiente Mensaje nuevo Mensaje recibido hoy A 12 31 AM Todo un minuto después Para repetir el mensaje También El mensaje ha sido borrado Bueno, mientras escuchamos los mensajes Y a 10 Más